Hola, ¿qué tal? Ángel Azcona con vosotros otra vez. Aquí va el truco del día. Este viene de Pak Chopra, ¿de acuerdo? Es cómo calmarte, cómo calmar ese estrés, calmar esa ira, calmar esa rabia, en apenas dos minutos, quizá menos, ¿vale? Y si estás muy histérico, pues a lo mejor dos y medio. Y pues cuenta, yo lo he probado y la verdad que funciona increíble. Es una respiración muy sencilla, ¿vale? Lo que vas a hacer es colocar uno de tus dedos en un lado de la nariz. Y con los otros dedos vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Pues vamos a respirar por un lado y vamos a soltar el aire por el otro huequito de la nariz. Y después vamos a hacerlo al revés, ¿vale? Esta respiración, por supuesto, tienes que estar dispuesto a relajarte, ¿vale? Así, sería algo así. Pues bien, hazlo tanto como necesites, pero verás que no pasan antes de dos minutos, o quizá uno a veces, para que te encuentres bien otra vez y listo, con tu mente clara. Porque cuando te estás en estrés no puedes pensar. Lo último que te puede pasar en una situación en la que te encuentras con peligro, con agobio, un problema es que tu mente esté bloqueada. Si tú bloqueas tu mente no puedes resolver nada. Entonces, primero, tienes que calmar tu mente, no pensar en nada, y entonces a partir de ahí comienzas, comienzas a ver cómo resuelves eso, ¿de acuerdo? Calma tu mente, calma tu mente y se resolverán el 99% de las cosas que te atormentan, o que te incomodan, o que están ahí dándole vueltas. Un beso enorme. No, no. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Chao.